Hola amigos, estoy super contenta de poder presentarles el primer segmento de Out of the Box. Me encuentro en el centro de convenciones en donde el Colegio Marista de Guaynabo presenta su fashion show Eclipse 2016. Bueno, pues tenemos aquí a la dueña de It Girls. Nada, cuéntanos más o menos lo que vamos a estar viendo, que van a estar presentando a estas chicas fabulosas que van a tener. Hola Carlita, pues mira, estamos presentando lo que es el final del Fall Collection, con el principio del Winter. Le vamos a dar una antesala a nuestra tienda que va a abrir en Nueva York ahora en febrero. Cuéntanos de eso. Pues tenemos un proyecto que viene por ahí para todas nuestras Chic Eclipse de New York. Estaremos abriendo ahora en febrero, si Dios permite, con todas las tendencias obviamente que se ven en las calles de Nueva York. Con una pizca de Puerto Rico obviamente para que esas bóricos que están allá nos sigan. Bueno, pues nos encontramos con cuatro de las modelos fabulosas que presentaron acá algunas de las colecciones. Chicas, ¿qué les pareció? Bien. Estamos un poquito pasmadas porque acaban de salir de la tarima. Fue una buena experiencia y pues la pasamos bien. ¿Y de qué clase son ustedes? De noveno. ¿Y qué tienda representaron? Pobby de Bloom. Pobby de Bloom. Qué chévere. ¿Y qué? ¿Estás emocionada? ¿Esta es su primera vez modelando? ¿Qué piensas? Pues es como un rush y pues fue algo bueno. Mira, aquí llegó otra. Cuéntame, ¿de quién modelas? ¿Qué estás haciendo? Espera, déjame moverme para acá. ¿De quién modelaste? ¿Te gustó la experiencia de haber sido una modelo fabulosa? ¿Está aquí en el Eclipse Fashion Show? Ajá, me gustó un montón. ¿Y de qué tienda modelaste? De Hip Hop y de Peplum. ¿Y te gustaron los outfits? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? A mí me encantó, fue brutal. Chicas, pues estoy con Mariela Ruse, una estudiante de cuarto año o senior. Esta chica fabulosa va a presentar por primera vez su colección, además de que va a estar modelando. Así que cuéntanos un poquito sobre cómo es esta experiencia para ti, ¿Y qué significa presentar por primera vez en tu colegio? Bueno, pues esta colección se constituye sobre cuatro diseños. Nosotros fuimos la primera clase de pre-kinder en Marista, así que eso por supuesto tenía que estar ahí. Yo hice, yo con mi uniforme, lo dividiendo y ahí hice un crop top e hice como un tipo de suero con falda. ¿Y la escuela no se molesta? No, 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 me apoyó completamente. Y la segunda fue, es de Candy, nuestro torneo de octavo grado fue de Candy y pues ahí como que nos unimos todo y lo puse. Y entonces puse como tipo de cupcake con lollipops y tulip. Un embeleco. ¡Qué chévere! ¿Y cuántas piezas va a tener esta colección? Cuatro, cuatro. Sí, sí. Además de eso vas a estar modelando. Sí, sí, tengo Obisit Girl, esta es la primera hora. Tengo Nuz y tengo de Lilian Díaz. Pues muchas gracias, vamos a seguir viendo. ¿Quién más está por ahí? Bueno, pues acá me encuentro con tres de los modelos. Cuénteme cómo la están pasando, cómo ha sido esta experiencia. ¿Les gusta o no les gusta? Bueno, pues súper bien, una experiencia totalmente nueva. Nunca había hecho esto en mi vida. Feliz. Chévere, chévere. No, súper, súper de show. Una experiencia que va a ser para nuestras vidas. Y nada, un recuerdo, un recuerdo súper. Mira y cuéntenme, ¿es la primera vez que modelan? Eso es correcto. Ya de moverme para acá. Y acá estamos con la clase graduanda, ¿es cierto? Sí. Y ellos que piensan que están, me imagino que estaba acá, está aire, estoy emocionado. Sí, sí, emocionado, imagínate. No, 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 no. I wanna run, chase the moon and sun When I'm with you, give it all away Catching fire as the wind blows I know that I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Just you and I 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 Well, I hope you enjoyed the fashion show We have the guys enjoying the show We have the guys enjoying the show We are truly enjoying the show They will never forget We have the guys enjoying the show We have the guys enjoying the show I'll see you in the next edition of Aura Tifax As I am As I am Now I'll see you in the next episode You and I I And You And I Gracias.